O sea que con ese pedido se van a sentar a negociar lo que resta del año. Claro, esto es lo que nosotros consideramos que de alguna manera va a permitir que el salario no pierda respecto al tema inflacional y por otro lado que concretamente ver la posibilidad financiera, teniendo en cuenta la crisis económica que está viviendo los salarios, el país, los trabajadores y la ganancia familiar. Así que en ese sentido queremos, digamos de alguna manera anticipar cuál es la disposición. Gabriel, ¿y después en el resto de la negociación para el resto del año ustedes ya saben qué es lo que se diría? No, o sea, adelantarse ya. Nosotros lo que estamos haciendo es fijar una posición para cuando están previstas las causas de resolución de las bancarias. Pero ya fijar, hay distintos parámetros que están hablando ya del 90% de la inflación con respecto al tema de lo que se tiene en el transcurso del año. Y bueno, con la cláusula gatillo vamos a poder ir manteniendo el poder existente. ¿Cómo ven ustedes la situación ahora de los trabajadores? ¿Qué les transmiten? No, la situación es muy difícil. O sea, obviamente que lo que estamos teniendo de alguna manera esperanza a que esto cambie y por sobre todo las cosas que no se agraden. Pero realmente la situación es muy difícil. Así que en ese sentido los salarios deben de alguna manera acompañar esta crisis y por eso estamos fijando esta posición. ¿Cómo han visto estos anuncios que ha hecho el nuevo ministro Maza respecto a los trabajadores? Y con respecto a eso, a nosotros nos parece esperanzador, pero evidentemente el mercado, la economía, la situación económica no está reflejando. O sea, hay que esperar también a ver los resultados de las medidas, pero realmente estamos en un país. Bien. Gabriel, recuérdeme más o menos cuántos trabajadores estimativamente están nucleados en UPCN. Nosotros tenemos un padrón alrededor de los 23.000, 24.000. De diferentes reparticiones.